Súbete a tu Kia Karens. Imperdible. Colección Verano Mujer 3x1 Mujer en Corona. La nueva cuenta digital Scotiacero. SuperZoo. Haz feliz a quien siempre te hace feliz. Y PH. Ahora jueves y viernes. Presentan. Televisión Noticias. Bueno, seguimos con las noticias. Vamos a retomar la comunicación con Max Frick, quien se encuentra en el sector de Agua Santa. Max, ya con los días, amanece y está un poco más claro ya cuál es el panorama de este desastre que ha acontecido en medio de este incendio forestal. Buen día. Hola, Pato. Hola, Mane. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, es devastador, la verdad, el panorama. Ya comienzan a salir los primeros rayos de sol acá en el puerto y estamos con don Alberto Ortiz. ¿Cómo está, don Alberto? Muy buenos días. Mira, lamentable, pero con fortaleza. Usted resultó damnificado. Su casa por dentro está absolutamente destruida. Todo. Nos mostraba usted que por lo menos es construcción sólida. Tiene una parte que la puede recuperar. Claro, ese es un poco el alivio. Tengo el auto que me sustenta. Usted alcanzó a escapar, evacuó. Sí, sí, saqué los perritos, unos perritos que tengo, ya. Y la tonca que está durmiendo, ahí está cansadita. Pero el resto quedó así, tal como tú lo ves. Mira, queda tan tranquila la tonca. Oiga, ¿usted cuando vio el fuego, inmediatamente tomó la decisión de evacuar o trató primero de hacer algo, de mojar un poco? No, porque el fuego partió de allá y de repente yo andaba trabajando en el colectivo. Y me di cuenta cuando empezó subiendo a Basanta, cómo empezó la huma aérea y me quedé acá porque mi señora trabaja en el IST, ya. Y yo a esa hora yo bajaba, cuidado que está con agua, ya. Bajaba a buscarla, pero ella me dijo, no, 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 suba. No bajes a buscarme, yo en el colectivo quédate en la casa. ¿Y eso le permitió salvar a los perritos? Claro, y en eso llegó ella, sacó un poco de ropa y sacamos los cachorros, que son cinco perritos puestos. Se los llevaron para que el puest, para... Bueno, y yo también la llevé también y ahora la tengo acá. Una fortuna, don Alberto, que por lo menos usted tenga la esperanza que bajo esta estructura puede volver a reconstruir su casa. Lamentable lo que ha pasado acá, le agradecemos mucho, don Alberto. Y mira, el panorama acá afuera, si Pedro nos puede mostrar igual, es desolador, porque claro, esto puede ceder, ¿no es cierto? Está en pollo. Claro, esto puede ceder. No podemos pasar para allá porque abajo hay un primer piso. Claro, con un piso de un metro y tanto. Claro, no podemos caer. No se puede pasar para allá, Pedro. Bueno, se ve una densa capa de humo patomane que empieza ya a ser visible con esta luz del día y que cubre toda la bahía de acá de Viña del Mar. Es una situación compleja la que están viviendo las personas acá. Así que lo más importante decía él que pudo rescatar a sus perritos, su vehículo, que es su colectivo, que es su fuente de trabajo y que afortunadamente lograron evacuar ordenadamente. Así que las pérdidas materiales acá, dice, bueno, por lo menos las podemos recuperar. Se recupera de a poco la estructura de la casa, los cimientos están en pie. Así que va a haber que hacer una larga tarea de limpieza acá, sacar los escombros y comenzar la reconstrucción. Bien, Max. Estamos además con la pantalla dividida. Comentamos, ahí está por una parte lo que tú nos estabas comentando, este testimonio, cómo ha quedado además esta casa, el sector izquierdo de la pantalla. Y la parte derecha tenemos acá este dron donde tenemos un sobrevuelo ya y que nos permite tener una imagen mucho más nítida y poder graficar qué es lo que ha acontecido con este incendio forestal que comienza a pasar a las 6 de la tarde en el sector de Nueva Esperanza. Y posteriormente este fuego se propaga muy rápidamente por las quebradas, incluso bajando, y en instancias en que además las condiciones climáticas no eran para nada favorables, con vientos por sobre los 30 kilómetros por hora, incluso con relatos anteriores que hemos tenido los mismos vecinos señalando ahí que en cosas de segundos esto se había convertido, se había transformado en un infierno con una gran cantidad de humo, de fuego que avanzó rápidamente en ese sector. Y claro, provocando todo este desastre con esta gran cantidad de casas, mani que han resultado sin estradas, muchas de ellas convertidas en cenizas. Sí, increíble la imagen que nos muestra el dron que tenemos a esta hora ahí en el sector de Aguasanta en Viña del Mar que da cuenta, cierto, de toda la situación que ha ocurrido durante esta madrugada para todos quienes se vienen incluyendo a nuestra sintonía. Les vamos a contar que han pasado muchas cosas desde que comenzó el fuego que fue cerca de las 6 y media de la tarde hasta ahora. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, lo principal es que el gobierno ha decretado estado de catástrofe para esta zona, cierto, y hay ya 500 viviendas afectadas por estos incendios en Viña del Mar. También sabemos que hay una persona fallecida que se ha confirmado por parte de las autoridades producto del fuego y también que hay cerca de 25 a 30 personas heridas producto de toda esta situación. Han concurrido hasta este lugar también bomberos desde la región metropolitana para ir en apoyo de estos incendios forestales que la última actualización que se tiene por parte de las autoridades es que se han consumido 110 hectáreas. Junto con esto, el municipio de Viña del Mar ya ha dispuesto albergues para que las familias afectadas y que han perdido prácticamente todo, según lo que nos da cuenta también ahí las imágenes del dron puedan llegar a estos lugares. Son cinco albergues, el Liceo Guillermo Rivera, el Hotel O'Higgins, el Liceo Benjamín Vicuña Maquena y el Liceo República de Colombia, donde además hay otros sectores, hay otros recintos que son centros de acopio. Claro, que es en ese punto donde se puede esperar o se pueda recibir ayuda específicamente para quienes han quedado damnificados producto de estos incendios forestales. Uno de estos puntos del centro de acopio, por ejemplo, la Escuela República de Ecuador y algunas juntas de vecinos en Forestal Bajo, el esfuerzo en Santiago Ferrari, por ejemplo, y también la Escuela Oscar Marín. Es un incendio que se propagó, Mane, muy rápidamente, llegando a distintos sectores. Acá también influye, por una parte, el viento y que se trasladan estas pavesas. Y es por eso que acá incluso un vecino señalaba que, increíblemente, el fuego estaba muy próximo a su casa, pero cambió totalmente de dirección el fuego producto del viento. Sí. Vamos a ver, claro, qué es lo que está aconteciendo en otro sector. Sí, vamos a tomar contacto con Renato Ramos, que está en el sector El Marañón, un lugar donde además se había visto durante el día de ayer que había un edificio que casi es alcanzado por las llamas. Renato, tú que estás ahí nos cuentas cuál es la situación a esta hora. Buen día. Así es, muy buenos días. Nosotros hemos estado toda la noche tomando el pulso de este sector, específicamente acá, claro, en la avenida Marañón. Nosotros estamos en una quebrada que colinda, por supuesto, con unos departamentos y con otras casas. A horas anteriores nosotros estábamos en otro edificio que estaba muy, muy cercano, por supuesto, también a las llamas de este foraz, de este voraz, perdón, incendio forestal que ha consumido diversas también casas, alrededor de 500 casas acá en Viña del Mar. Vemos un edificio y, por supuesto, también otro más que colindan con esta quebrada. En este sector nosotros también vemos diferentes casas. Estamos viendo específicamente ahora la avenida Alejandro Navarrete, que está frente a nosotros. Esta avenida es donde se han consumido la mayor parte de casas. Nosotros desde acá podemos apreciar que se han consumido diferentes casas, pero también vemos muchas casas que se han salvado, podríamos decir, milagrosamente, también gracias al viento, al cambio del viento, que se han salvado diferentes casas en este sector. Nosotros hemos estado recorriendo diferentes puntos de Viña del Mar para poder llevar hacia ustedes la realidad de lo que está sucediendo en este minuto. En este minuto se ve ya un incendio bastante más controlado, pero en la noche sí veíamos algunos puntos debido al viento que vuelven a reactivarse. Vamos a seguir ahí muy pendientes, Renato, también de cómo se sigue desarrollando la situación en el sector donde tú estás y también para ir conociendo si es que quedan algunos focos activos, cuáles son, si es que se van a reactivar o no. Y todo esto dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones del tiempo, de la temperatura, del viento, de la humedad. Y para eso también va a ser importante algún sobrevuelo que se pueda realizar, ya sea con drones o con helicóptero, para poder determinar si todavía quedan algunos focos, por ejemplo. Claro. En cualquier momento tomamos el contacto contigo nuevamente, Renato. Muchas gracias. Estamos de vuelta, ya lo vemos ahí en pantalla, Guillermo San Martín, ¿cierto?, que nos ha estado comentando la situación de las personas que lo han perdido prácticamente todo en este incendio, que por lo que se ve durante la mañana ha estado más o menos ya controlado el tema de las llamas, pero lo que queda de ahora en adelante es ver qué es lo que va a pasar con todas estas personas, 500 viviendas afectadas. Guillermo, tú durante estos minutos has ido recabando los testimonios de algunas personas que han incluso vuelto a sus hogares a ver qué es lo que pueden rescatar de ahí. Retomamos el contacto contigo. Buen día. Hola, Manny Patricio. Claro, vamos a mostrar más o menos el escenario que se está observando hasta ahora acá, porque ya las casas con la luz del día se puede observar cómo han quedado completamente destruidas. De hecho, viviendas de material sólido, que sus estructuras de material ligero fueron las consumidas, pero también quedaron dañadas sus estructuras producto del calor. Se ve que esto arrasó literalmente con todo y fue avanzando de forma muy rápida. De hecho, el panorama general, como podemos ver ahí en la quebrada, también se observa que hay toda una cuadra de viviendas que resultaron completamente destruidas y también a un costado lo que es el área de vegetación, que fue el punto que facilitó que se propagaran rápidamente estas palmeras, también la vegetación propia de esta quebrada que se consumió rápidamente y que fue propagando las llamas por todo el sector de forestal, también en la parte alta de Nueva Aurora y generando este dramático balance ya de cerca de 500 viviendas completamente destruidas. Nos encontramos con uno de los vecinos de acá, del sector de forestal alto. Para conocer más o menos usted, ¿me decía su nombre, caballero? Casiano Obreque. Don Casiano, respecto a esta situación que se ha vivido, nunca antes vista acá en la parte alta de Viña del Mar, ¿qué condiciones son las que creen ustedes han generado esta realidad? Mira, yo vivo acá desde el año 52, pero de otro sector al frente. Acá tengo mucha gente conocida, muchos amigos, y esto no es la primera vez que ocurre, ya por los años sobre el 60, se quemó toda una población que fue una toma, en el carrillo de Puerto Aysén, y fue por el mismo efecto. Vale decir que la gente no limpia los alrededores de sus viviendas y deja que la maleza y la vegetación cunda allí casi hasta la puerta de sus casas. Ahora, ¿esta situación se había advertido que había sido un año lluvioso y que debía haber más vegetación y que debía... De alguna u otra forma, ¿no también creen ustedes hay una crítica respecto a la labor que podría haber realizado con las autoridades comunales? Mira, las autoridades comunales son muy responsables de esta situación. Básicamente porque resulta de que cuando se producen las tomas, no educan a la gente para que limpie la casa a sus alrededores. Segunda razón es la siguiente, de que hoy en día todos los artículos que tú compras para tu casa son cosas desechables. Y la municipalidad tiene como 32 containers grandes que donde la gente bota la basura. Los traen tales de mal y nunca. Ahora por problemas de costo, lo que dice la autoridad. Se acumulan acá la quebrada. Se acumula, la gente tira la quebrada. Hoy día todo es votable, vale decir. Entonces la gente no tiene dónde hacerlo. En lugar de acopio, las quebradas. Ahora, te puedo decirte que todo este sector de aquí, en toda esta área, yo lo conozco de que tenía a los 13 a 14 años ya íbamos a los basques por un camino acá arriba que se llenó de viviendas ahí en la población Cameroaga. Esta otra es una vivienda que fueron compradas. Pero ahí está el ejemplo. Tú ves que todas las casas alrededor aquí en Viña del Mar, todas adolecen del problema que la gente no limpia, ni cooperativamente ni mucho menos. Ahora, ¿cuál es el sentir en medio de ver esta destrucción acá? Desolación, absolutamente para mí, por lo menos una desolación completa. Ahora que conozco estos sitios desde cuando era muy pequeño que veníamos a caminar por acá y veo hoy en día que se han convertido todo en ceniza, basura. Esta población debe ser sobre los años 60, más o menos, que es gente que compartía acá. Pero el problema, Montevideo, va a decir eso, porque el fuego se transmite por radiación también. Entonces salta de un sector a otro. Muchas gracias. ¿De qué? Muy amable. Bueno, está el testimonio también de otros vecinos de acá de la parte alta de Forestal. Y bueno, graficando un poco la situación que ya describíamos, el escenario dramático producto de la destrucción total de las viviendas, las personas que durante años vivieron acá, que con su esfuerzo levantaron sus viviendas y que lamentablemente producto de esta emergencia han visto perdidos todos sus enseres, sus vehículos en algunos casos y afortunadamente se pudieron evacuar a tiempo puesto de que se ha consignado que hasta este momento no se han registrado mayores daños a personas, en particular durante lo que ha sido esta emergencia, de lo que se ha constatado hasta ahora acá en la parte alta de Forestal. Sí, Patricio. Sí, ¿qué fue lo que ya aconteció en definitiva con este rebrote que realizamos hace algunos momentos? ¿Pudo ser ya controlado ahí por personal de bomberos, no? Sí, pudo ser controlado ya oportunamente por parte de bomberos que, como les decimos, están monitoreando los distintos puntos donde se puedan producir estos rebrotes. Así que al menos esa situación que observábamos hace algunos instantes ya está controlada. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Retomamos el contacto contigo en cualquier momento. Y tenemos la pantalla dividida. Bueno, ahora lo vemos allá, pantalla completa, el dron que está sobrevolando el sector de Agua Santa. Sí, esta es la imagen ahí con gran presencia de humo, por una parte, y se logra apreciar, ya lo revisamos hace algunos momentos, la destrucción que hay lamentablemente de todas estas casas. Hay algunas que, de manera inexplicable, pero favorablemente para sus moradores, no han resultado quemadas. Hay algunas que se mantienen ahí, lo vemos en pie, que el fuego pasó por el lado. Y, claro, producto del viento, por las rachas que hay por momentos, se cambia la dirección ahí del fuego. Y que eso, además, es lo riesgoso de este tipo de incendios forestales, dado que son inciertos. Hacia dónde se dirigen, de un momento a otro cambia la dirección del viento, se pueden dirigir lamentablemente a veces a sectores habitados. Y que ese es el riesgo, en esta oportunidad, de este incendio en particular, porque hemos visto otros donde simplemente se trata de vegetación. Claro que también es lamentable, pero acá es muy preocupante cuando el fuego se ha acercado a las casas. Con esta imagen del dron en Agua Santa, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos para seguir actualizando la información de los incendios. Bien, estamos con la pantalla dividida, por una parte ahí con el dron, además, que nos entrega una imagen de lo que ocurre a esta hora de la mañana, con un programa mucho más claro. Y por otra parte, ahí tenemos a Max Prick, que está en el sector de Agua Santa. Max, ¿cuál es la situación ahí donde estás? Mira, hace muy poco, don Luis, que es el residente de una casa acá que nos va a mostrar Pedro, que perdió todo, hizo parar una patrulla de carabineros porque no hay voluntarios de bomberos en este sector y ellos están viendo, bueno, pese a que perdieron todo, no quieren que el fuego se siga propagando y hay algunas brasas que se han comenzado a incendiar y se ha reactivado acá un poco el fuego. El panorama es desolador porque Pedro lo que nos está mostrando es la otra ladera del cerro en donde hay decenas de casas que también fueron destruidas por la acción de este voraz incendio que según el subsecretario interior Manuel Monsalve partió cerca de las 6.40 de la tarde y pese a la rápida llegada de bomberos no se pudo controlar y avanzó rápidamente. Por eso los vecinos decían que acá en este sector puntualmente ya cerca de las 7 había llegado todo el fuego. Pero acá el panorama no solamente es desolador sino que además es inhumano porque llama la atención la falta de humanidad a las personas acá. Mientras esta casa se estaba quemando afuera había un sujeto saqueando un auto rompiendo una ventana y robando los enseres que tenía en el interior el auto. De hecho Pedro se va a movilizar para acá acá es donde Don Luis llamó a Carabineros y se hizo parar a esta patrulla para pedirles por favor la concurrencia de bomberos. El teniente llamó inmediatamente para que se acerque un voluntario bombero hasta acá y le está comunicando ahí que va a venir bombero. Y mira, la imagen Mane que está atrás de ellos que es un vehículo, si no me equivoco un Citroën blanco es el que resultó dañado debe haber sido con algún objeto contundente. Mientras la casa acá se estaba quemando habían personas que estaban saqueando. Ese auto que está mostrando Pedro el vidrio roto el vidrio roto no tiene nada que ver con la acción del fuego. Ellos mientras estaban tratando de salvar las pocas especies que podían habían inescrupulosos que acá estaban robando. Y eso es lo que le indigna a estas personas. Esa sensación de que en un momento en que alguien necesita mucha ayuda no estaba recibiendo precisamente ayuda sino que lo que estaba recibiendo era otro golpe y muy duro el golpe que nos afecta todo hoy en día que es el flagelo de la delincuencia. Como ustedes pueden ver todos los otros autos que están estacionados tienen todas sus ventanas. Ahí le está contando Luis al carabinero que le quebraron una ventana de un vehículo para robarle especies mientras estaba sufriendo esta tragedia acá en su casa. Ahí la contención de carabineros con esta persona damnificada que lo perdió todo perdió su casa la casa de su hijo que está acá al lado un vehículo que incluso está adentro que resultó absolutamente destruido. Ahí es muy importante man en la contención que está haciendo carabineros también acá en este sector. Además se entiende Max que debido a la emergencia que hay en este minuto carabineros no puede estar de punto fijo en los lugares donde todavía hay casas en pie es cierto donde hay vehículos no pueden estar de punto fijo resguardando estos lugares porque hay otras emergencias también en este minuto entonces ahí lo que tú dices Max hoy cobra total sentido la falta de humanidad de algunas personas que ante una desgracia como esta se aprovechan y ven la oportunidad cierto de cometer este tipo de delitos y esto provoca también que las personas que han tenido que evacuar sus casas se sientan con la inquietud de volver a un lugar que puede ser riesgoso cierto que puede ser peligroso por tal vez algún peligro de derrumbe por ejemplo para ver que pueden recuperar ante el miedo y la incertidumbre de lo que pueda pasar con personas inescrupulosas que quieran llevarse las cosas que estén ahí a primera vista. Claro esto es lo peor de lo nuestro muchas oportunidades lo hemos visto en otras tragedias lamentablemente Max no se aprende y hemos visto a veces que claro por una parte está la desesperación de la familia de querer mantenerse lo más posible en su casa para ver si se puede salvar o poder sacar algunos enseres algunos artículos y también por otro motivo para evitar que lleguen inescrupulosos y delincuentes como estos que se aprovechan de esta tragedia lamentablemente ocurre y es por eso que a veces se quedan estas personas allí. Sí Pato mira estamos con una de las personas de acá de la vivienda su nombre es disculpe Luis Cañas Don Luis usted nos contaba hace poquito que había un vehículo al frente y mientras se quemaba su casa habían inescrupulosos que le estaban robando el mío sí me rompió en el vidrio no me di cuenta y nada no tenía nada así que imagínate pero es más que nada la actitud había gente robando hay gente robando cables también en realidad este tipo de cosas se presta para que el amigo de lo ajeno aparezca pero es una situación indignante porque esas personas podrían haberlo estado ayudando a usted en su casa y le estaban robando sí fíjate que por eso muchas veces uno no quiere que le ayuden porque tú no sabes si te vienen a ayudar o te vienen a robar entonces al final solo quedan cogerse de hombro ¿no? y ¿qué vamos a hacer? ¿qué hicieron ustedes en su momento y tuvieron que evacuar acá? sí nos llegó la alerta al teléfono igual que las alertas de tsunami y saqué a mi esposa que justo ahora estaba accidentada con muleta no podía manejar por eso que este auto se quemó pudimos sacar dos nomás no alcanzé a sacar este y sacamos los niños mi hija mayor está embarazada y una familia amiga nos ofreció que se fueran a quedar a su casa ahí en el barrio porque en primera instancia era el humo pero después pasó todo esto ¿y ustedes volvieron ahora en la mañana? no ¿se llevó toda la noche? sí no he dormido porque hubo un punto en que después que saqué los autos carabinero no permitía la pasada con los militares se entiende para la protección de las personas pero acá estaba mi hermano estaba mi abuelo mi tío tratando de salvar nuestras casas y no les pude llevar estuve toda la noche hasta que hasta que pudieron controlar un poco el incendio y ahí pudimos pasar y ahí en realidad ahora en la mañana podemos apreciar como la magnitud la magnitud pero en el minuto es súper fuerte cuando cuando tu hermano el poco rato que me puede comunicar con él te dice lo perdimos todo se quemó todo mi papá vivía ahí mi hermano al lado yo vivía ahí 10 meses llevaba acá viviendo ¿de dónde se había venido? vivía en otro sector aquí en Viña en Aguasanta pero nosotros hace 7 años que llegamos de Santiago entonces estábamos con la familia acá paterna en mi caso hoy día íbamos a viajar o no sé si íbamos ya no lo sé ya si íbamos a ir a Santiago a pasar la fiesta a pasar la Navidad con mis hijos con mi suegra que es algo que hacemos todos los años pero ¿qué hay con esto? la ropa de trabajo alcanzé a sacar mi computador un banco de datos donde tengo las fotos un cuadrito de familiar y no se me pasó por la cabeza que que iba a tener que volver a a ver esto como está ahora no, nunca le agradecemos mucho un testimonio Pato realmente desgarrador de sí cuéntame sí totalmente desgarrador muy triste su relato y quería además tomar en consideración algo de lo que él te señalaba con respecto además a la presencia por ejemplo lo conversamos algún instante de carabineros que claro no puede estar en algún punto fijo deben estar realizando rondas para poder vigilar además ese sector recordemos que acá se ha decretado estado de excepción o estado de catástrofe y esto que implica que además pueden existir fuerzas las fuerzas armadas el personal del ejército en ese caso en Viña del Mar la armada ¿se ha visto el personal que además pueda cumplir esa función? no nosotros hemos visto solamente personal de carabineros no hemos visto acá por lo menos en este sector puntual personal de la armada vamos a preguntarle ¿usted ha visto personal de la armada acá o solo carabineros? acá se retiraron todos más o menos 3 y media 4 de la mañana hay solamente un radio patrulla arriba en el acceso a la calle y bueno han habido rondas de carabineros y de algunos camionetas de bomberos eso sí pero yo creo que ellos han ido descansar un poco también han ido quizás a buscar agua no lo sabemos pero ahora empezaron con la luz los helicópteros y ojalá que puedan apagar lo poco que sigue quemándose acá ahora lo importante también es la ayuda para poder sacar los escombros ¿no es cierto? porque ustedes necesitan rápidamente levantarse exactamente quizás ahí varios me han preguntado cómo te podemos ayudar qué podemos hacer y nosotros lo que necesitamos acá un poco de gestión que yo creo que va a llegar durante el día de las autoridades correspondientes para poder organizarnos necesitamos que sacarlo del escombro que nos ayuden con esto y quizás en algunos casos porque aquí uno no busca que le regalen cosas yo no quiero que me regalen una casa no se trata de eso acá quizás que nos ayuden con los materiales con facilidades quién sabe no sé no sé pero por ahí va va la cosa sabemos que hay gente que siempre es cercana a uno que te va a querer colaborar que te van a ayudar porque ya no han me han estado llamando me han estado mandando mensajes y le pido disculpas a todos porque no le puedo responder solamente con el teléfono el trabajo mi celular ya se agotó la batería no hay luz probablemente no van a tener luz por mucho rato también porque los cables están quemados así es por algo lógico por suerte tenemos agua y mi familia están alojadas en casa de unos amigos entonces yo le agradezco a ellos vemos mucha vegetación acá en la ladera del cerro esto estuvo siempre se originó cuando hubo estas lloviznas muy fuertes durante el invierno vino alguna autoridad porque se sabe que la autoridad también tiene un rol acá en desmalezar en hacer cortafuegos precisamente para ustedes cuando están en este sector en las laderas de los cerros mira nosotros acá yo puedo dar testimonio de que la mayoría de los vecinos se comprometen con este sector de quebrada tú te fijas aquí son escalonadas y son escalonadas porque nosotros mismos aprovechamos el cerro para poder plantar los árboles que tú ves acá abajo aparte de la flor y fauna nativa que es de acá bordo líquenes etcétera son damascos hay hileras de naranjo de limones de ciruelos o sea nosotros acá mantenemos limpio y hablo también por mis vecinos aquí no es no es un basural y es porque nosotros hemos hecho estas recuperaciones de quebrada pero si hay vegetación eso es innegable si hay pasto porque sale y no sé si más arriba donde empezó todo esto se habrá hecho una una limpieza de esto pero por lo menos nosotros acá esto era algo incontrolable le agradecemos mucho muchas gracias por su tiempo bueno una historia terrible Pato de familias completas acá que lo perdieron todo de personas que hoy están tratando de levantarse que querían ir a pasar las fiestas de navidad a Santiago no saben hoy si lo van a poder hacer perdieron autos perdieron casas perdieron toda una vida y bueno lamentable también lo del auto porque el auto ahí con su ventana rota da cuenta y saca un poco lo peor de nosotros también los chilenos en estas situaciones sin duda Max lamentablemente esto ocurre prácticamente en cada tragedia que tenemos que enfrentar los chilenos muchas gracias ya estaremos contigo más adelante si además el tema de las ayudas inmediatas ahí lo decía don Luis que él no quiere que le regalen una casa pero sabemos que además estamos a puertas de la navidad y es mañana si se necesitan algunas ayudas un poco más específicas que requieren mayor celeridad vamos a tomar contacto ahora con Renato Ramos que está en otro sector de Viña del Mar en el sector El Marañón para que nos vaya actualizando un poco de qué es lo que sucede a esta hora porque por lo menos durante la noche y la madrugada en ese sector las llamas estaban prácticamente incontrolables ¿qué es lo que pasa ahora ahí Renato tú nos cuentas? Sí, ya vamos a estar ahí con Renato para retomar la comunicación y el contacto para saber cuál es la situación además a esta hora en ese sector ahí del edificio que lo que se observaba por lo menos el día de ayer Pato era que estaba muy cerca y casi rodeado por las llamas ahí en el sector del cual nos va a ir contando más detalles más adelante Renato Ramos de qué es lo que está pasando a esta hora esa es la imagen y que seguramente era alguno de estos edificios que alcanzamos a ver recientemente en la imagen del dron y claro acá es muy gráfica la imagen y que te habla del riesgo que había del peligro de la proximidad del fuego estaba muy muy cerca de poder llegar a ese edificio afortunadamente el fuego no llegó allí afortunadamente vamos a tomar contacto ahora con Marcos Orellana que está en el sector Nueva Aurora otros de los sectores bastante afectados por los incendios forestales donde a esta hora además están los helicópteros ahí monitoreando la situación Marcos tú nos cuentas más detalles de qué es lo que pasa ahí en el sector Nueva Aurora Sí, al menos hemos visto dos helicópteros sobrevolar la zona observando lo que quedó durante horas de la madrugada durante horas de la noche este es un punto bastante estratégico de Viña del Mar porque durante horas de la noche nosotros intentamos llegar hasta este lugar pero era prácticamente imposible los mismos personal de bomberos nos indicaban que no podíamos seguir avanzando por la peligrosidad del caso bueno, ahora ya sale el sol se logra ver finalmente todo lo que acá estaba sucediendo y era obvio era muy obvio no llegar hasta este punto porque la peligrosidad era muchísima las imágenes de nuestro camarógrafo te están mostrando cómo quedó este cerro y hay unas viviendas mucho más arriba no sé si Fernando me puedes ayudar un poco en esa situación que si no fuera por un cortafuego que tienen esas casas si no esas casas ya serían cenizas tal como las viviendas que mostraba anteriormente nuestro compañero Max Frick pero es por eso que se están realizando todas las labores correspondientes de hecho nosotros durante horas de la madrugada muy cercano a las 3 de la mañana observamos la presencia de personal de las fuerzas armadas justamente en este punto pero luego desaparecieron acá llega personal de bomberos simplemente te escucho si, con respecto a lo que estamos viendo además se alcanzan a apreciar el paso de algunos helicópteros hasta hace algún momento eran helicópteros que no tenían ningún balde por ejemplo se daba cuenta entonces que estaban realizando algún sobrevuelo viendo algunos puntos donde todavía fuese necesaria alguna acción para poder trasladar allí los recursos y ahora alcancé a apreciar Marco no sé si tú ya lo habías visto se veía ahí un helicóptero específicamente con un balde que estaba ahí atacando uno de los puntos a distancia si, se logró si, se logró ver pero es mucho más allá del punto donde nosotros estamos de hecho nos tapa un árbol acá que está muy cercano acá pero lo vimos pasar con este balde pero al parecer no llevaba agua porque es bastante característico cuando llevan esta agua porque se ve una especie de bolsa no solamente el balde pero al parecer no llevaba agua por eso que se están haciendo los sobrevuelos acá necesarios al parecer es el helicóptero de CONAF el que está sobrevolando este punto de nuevo de nuevo Aurora en este punto de Santa Agua donde se está desarrollando acá en este punto donde estamos desplegados claro donde estamos desplegados finalmente los equipos de prensa y estamos observando finalmente todo este panorama que es realmente desolador la forma en el que queda el producto de que fue consumido por las llamas durante horas de la tarde noche y madrugada de esta jornada de día viernes precisamente se ven columnas de humo que sigue saliendo de este punto y lo que hace también bastante complicada la situación y lo que hace también que bomberos tengan que estar bastante atentos porque en cualquier minuto este humo blanco se convierte ya en humo negro lo que también provoca que sea las mismas llamas que se vayan extendiendo con el pasar de los minutos así que por eso que el sobrevuelo que está realizando precisamente el helicóptero de CONAF mira acá no sé si Fernando me puedes ayudar va pasando un helicóptero con un embalde con una especie de estas bolsas ahí se ve clarito que lleva finalmente y va a atacar algún incendio muy cercano por acá con foco ahí se ve claro tenemos la imagen ahí de ese helicóptero que va con este balde vamos a ver si es que finalmente va o no con agua si es que ya ha retirado el agua para dirigirse a algún punto y que esa es la importancia más ya de que se cuente con los días para poder combatir con estos recursos un incendio forestal porque de noche es mucho más complejo si determinan las operaciones aéreas porque puede haber un riesgo mucho mayor también de algún accidente y además lo que nos decía Eduardo Marco para que tú también nos vayas ahí corroborando lo que está pasando en el sector es que por lo menos a esta hora la situación del viento estaría favoreciendo cierto lo que puede suceder con el combate de estos incendios forestales o de los focos que están activos a esta hora pero nos decía Eduardo que la situación podría cambiar durante la tarde uno por las altas temperaturas que se esperan para el sector alto de Viña del Mar hasta 27 grados y segundo que también se esperan vientos de hasta 50 kilómetros por hora lo que podría hacer más complejo el tema del combate de los incendios forestales o que si existe algún foco activo este se propague más rápidamente cuál es la situación a esta hora ahí Marcos en cuanto a temperatura viento qué es la sensación que tú tienes que estás ahí en ese lugar mira en estos minutos se está corriendo una leve brisa pero durante horas de la madrugada muy cercano a las 4 de la mañana corría un viento bastante fuerte y eso es lo que complicó mucho el trabajo de bomberos pero hasta el minuto la temperatura es bastante fresca es un tanto húmeda justamente en este sector lo que puede favorecer un poco el trabajo de los equipos especializados pero ya claro con el pasar de los minutos con el pasar del día ya la temperatura va aumentando el tema del viento también va a perjudicar un poco también el trabajo que se está realizando en este punto ya es bastante temprano y ya hemos visto al menos dos de estos helicópteros llevando agua para poder extinguir rápidamente estos focos de incendio que están activos aún y que todavía están siendo bastante observados por parte de los equipos especializados ya sea de CONAF y también de bomberos quienes siguen trabajando ahora de momento en este punto perfecto Marcos vamos a seguir muy atentos a lo que sigue ocurriendo en los distintos sectores de Viña del Mar que por el momento pareciera que está todo ya un poco más controlado pero sabemos que son situaciones que pueden cambiar de un minuto a otro sí con respecto al viento y además la posibilidad de rebrotes gracias Marco bien gráfica además la imagen ahí desaquilibrada con la vegetación y muy próximo además a ese sector residencial tenemos ahí la pantalla dividida por una parte lo que había acontecido anoche tenemos la imagen del dron con este sobrevuelo en las primeras horas de esta mañana que nos muestra cómo ha quedado las consecuencias en ese sector en esa población específicamente hemos estado en algunos sectores como Forestal Alto Agua Santa específicamente y claro hay que estar muy atentos sobre todo a lo que va a ocurrir durante esta mañana atentos sobre todo al caso de algún rebrote sí ahí estamos desplegados en diferentes puntos o de Viña del Mar todas imágenes en vivo a esta hora de la mañana y con esto nos vamos a ir a una breve pausa comercial y ya seguimos actualizando con esta cobertura especial que tenemos para ustedes el día de hoy vamos y volvemos bien estamos de vuelta nuevamente ahí con la pantalla dividida imagen en vivo y una de estas imágenes tiene relación ahí con un edificio vamos a tomar contacto con Renato Ramos quien se encuentra en el sector del Marañón y por qué razón se encuentra allí porque este edificio está muy cercano a donde se encontraban ya las llamas que se estaban aproximando generando todo este riesgo y mucha preocupación entre sus residentes Renato buen día así es muy buenos días exactamente nos encontramos en la avenida Gregorio Marañón donde este edificio que nosotros vemos en pantalla estaba muy las llamas estaban muy cercanas a él por la parte posterior ya en la parte posterior está la quebrada que estábamos viendo también en imágenes anteriores y esta quebrada estaba completamente consumida y envuelta por las llamas llamas que llegaban hasta los 15 metros nos mencionaban algunos vecinos de este sector llamas que por supuesto preocupaban y asustaban a los vecinos de las casas colindantes a este edificio y por supuesto a las personas que viven en estos departamentos en este minuto nosotros estamos viendo parte de un muro que había acá en el edificio que fue por supuesto derribado quizás por bomberos para poder acceder de mejor manera hasta la parte posterior de este edificio nosotros cerca de las 4 o 3 de la mañana estábamos en este sector también en este sector habían alrededor de 10 a 12 carros bombas quienes estaban tratando de combatir también el fuego y por supuesto preocupados porque se había reactivado uno de los puntos que estaba al atrás de este edificio desde nuestro compañero Pedro Garrido también durante la noche estaba al frente de este edificio donde se podía apreciar y escuchar ciertos explosiones donde también se podía haber reventado algunos vidrios de estos mismos departamentos de los departamentos que están más abajo bomberos también realizó un trabajo preventivo cortando anoche dejando ciertos árboles más podados arbustos cortados para que si se llegaban a reactivar ciertos focos por el viento no fueran a afectar el departamento sí claro eso es importante lo que tú señalas que bomberos ya estaba estuvo realizando ciertas labores preventivas por si se reactiva algún foco por ahí en el sector y en un despacho que nos mostraba Guillermo se veía a los vecinos que estaban mojando las casas no sé cuál es la situación ahí con las personas que están en las viviendas de los alrededores fueron evacuadas siguen ahí están también realizando algún tipo de actividad preventiva tal vez mojando las casas o sacando algún tipo de maleza en caso de que la situación rebrote para la tarde que es lo que se observa ahí hasta ahora exactamente mira nosotros hablamos con vecinos acá de este sector quienes nos comentaban que claro ellos se evacuaron también fueron evacuados digamos obligatoriamente y otras personas también evacuaron voluntariamente cuando ya vieron las llamas cercanas a su vivienda o en esta en esta quebrada se asustaron por supuesto y se fueron hasta se fueron a algún lugar más seguro de este de este sector y con las cosas esenciales por supuesto y también claro nosotros otros vecinos nos comentaban que claro de manera preventiva mojaron mojaron sus casas mojaron sus cercas mojaron los techos casas también que son muchas veces de material ligero de madera entonces tenían que mojar porque lamentablemente las llamas podían las pavesas podían cruzar esta calle que nosotros estamos en la calle que nos encontramos ubicados que es la avenida Gregorio Marañón y podían afectar lamentablemente estas estas casas esas eran las medidas preventivas de los vecinos quienes por supuesto estaban muy preocupados y quienes no durmieron nada en toda la noche nosotros estuvimos acá también durante toda la noche y conversábamos con diferentes vecinos quienes venían hasta acá hacían guardia ellos nos decían estamos de guardia acá durante toda la noche para poder observar que no se reactive este incendio Renato y estaban haciendo guardia ahí por las dudas que surgen con respecto a la reactivación del incendio o también por el miedo que puede existir con respecto a diferentes delitos que se puedan cometer en este contexto lo veíamos hace un rato como mientras se incendiaban algunas casas algunas personas inescrupulosas trataban de robar un vehículo que es lo que te dicen ahí los vecinos de ese sector mira en este sector los vecinos nos mencionaban que estaban revisando que finalmente no se reactivaran los puntos calientes porque la noche salió un viento bastante fuerte de hecho en este momento nosotros donde estamos posicionados hay una brisa una pequeña brisa y esa brisa también afecta por supuesto a los puntos calientes que están en este minuto controlados a que se puedan reactivar nosotros estuvimos acá durante la madrugada y por lo menos se reactivaron cinco puntos en este sector también en el sector de al frente donde la quebrada al frente donde estamos nosotros entonces era principalmente para eso y para también alertar a bomberos porque en un momento y luego bomberos se retiró de este lugar bien muchas gracias Renato ya vamos a estar contigo más adelante y estas son las dos caras ahí que se ven de un incendio en este caso con casas destruidas y acá estas casas que se han salvado milagrosamente con este edificio buen día buen día bien estamos de vuelta en las noticias vamos ahora con Guillermo San Martín quien se encuentra en el sector de Forestal Alto Guillermo buenos días buenos días así es Patricio bueno ya la gente ha comenzado a llegar a revisar cuál es la situación en la que han quedado sus viviendas por ejemplo acá está el padre de familia con todos sus hijos que se encuentran acá revisando lo que quedó de su vivienda completamente destruida ya removiendo escombros activándose para poder de alguna forma ir revisando la situación en que quedaron también las estructuras y con ello también con el apoyo de bomberos para poder ir verificando cuál es la situación que se debe adoptar en adelante para poder ir tratando de rehacer sus vidas ellos se evacuaron en su momento de aquí para poder ir conociendo la realidad de otros sectores y bueno obviamente tratando de salvar sus vidas y eso es lo que están ahora más que nada priorizando es retirar los escombros para de alguna forma seguir viendo cuál es la situación actual de sus viviendas no queremos interrumpir mucho pero vamos a tratar de acercarnos aquí para ver si podemos conversar un poco con el caballero acá caballero disculpe que lo moleste sabemos que está trabajando en este momento esta era su vivienda cuál es la situación que vivió sí, aquí vivíamos pues suba nomás le ayudamos por acá cuéntenos un poco la situación que vivió no, fue terrible ya no el fuego fue súper agresivo no alcanzamos a sacar nada nada, ni una cosa no rescatamos nada lo opuesto no usted estaba aquí vivía con su familia con mis papás yo vivía en la casita abajo con mis papás vivían arriba pues se quemó todo no alcanzaron a rescatar literalmente nada nada, lo opuesto un poco de ropa nomás lo que caía en el auto y ahora tareas ya de limpieza se abocaron a esto sacar los escombros ver bueno, no se puede rescatar no sacar los escombros y cómo se han logrado apoyar están en albergue han podido contar con el apoyo de familia yo estoy en la casa de mi suegro y mis papás donde unas tías una hermana de ellas así que empezar de nuevo fue muy rápido todo no hubo caso no, no nunca pensamos que se iban a quemar las casas y nosotros tuvimos que arrancar junto con los bomberos porque nunca pensamos no quería hacer tan fuerte el fuego así que incluso se quemó una vecina acá tampoco no alcanzó porque fue muy rápido todo no hubo ni siquiera opción previa de poder prever esta situación en términos de nunca se había dado una situación no, hace muchos años que no se quemaba acá pero nunca tanto con estas dimensiones incluso no alcanzamos a hacer nada de repente se quemó todo y arrancamos no, nada más que armarse de valor y hacer lo que están haciendo ustedes ya empezar a remover escombros, rearmarse claro, empezar a limpiarnos por lo que sacar tratar de sacar lo más rápido de todo tirar hacia arriba y después eliminarnos a la espera de algún tipo de ayuda claro, con un camión o algo para poder tirar los escombros arriba ¿Su nombre amigo? Daniel Daniel, muchas gracias Daniel ya, igualmente bueno, el testimonio de algunas de las familias que como decíamos se han visto afectadas producto de esta emergencia que ya comienzan a activarse simplemente ellos señalan que no queda más que comenzar a remover escombros comenzar a solicitar apoyo para poder retirar todo lo que ha sido destruido y de esta forma tener una posición activa y también en términos de poder rehacer sus vidas que es lo que simplemente van a tener que hacer a propósito de lo que ha sido este dramático incendio y que esta familia es solo un ejemplo de las tantas que se han visto afectadas producto de esta emergencia Patricio Mane Sí, bueno vemos ahí además que está muy próximo la quebrada probablemente por ese sector donde aparece el fuego de un momento a otro que deja sin mayores posibilidades a todos quienes viven en esas casas que lamentablemente han quedado completamente destrozadas ahora se va a ser necesario seguramente algún apoyo de parte del municipio por una parte para poder comenzar a retirar todos estos escombros acá vemos que ya hay muchas familias que han comenzado a sacar todos estos elementos van a quedar ahí en las calles y va a ser necesario que aquello pueda ser retirado se sabe de algo que haya indicado la municipalidad si es que van a comenzar a llegar ahí con camiones todo también para comenzar a facilitar ya posteriormente quienes puedan comenzar a reconstruir Sí, ese es el propósito por una parte ya ha comenzado a desarrollarse la labor de bomberos como le decíamos inicialmente para poder ir apacando o apacando más bien lo que son esos puntos calientes eso se ha logrado por ejemplo en esta área también han comenzado a llegar los propietarios a realizar este movimiento de los escombros que están más a la vista y ya también se están activando lo que son estos camiones municipales también con apoyo de otras comunas que van a llegar acá a Viña del Mar para poder posteriormente ir retirando todos estos escombros y así de esa manera facilitar que pueda ingresar maquinaria si me ayuda la cámara de Gonzalo también a la izquierda tuya Gonzalo se puede ver al fondo que en todas las viviendas que han sido sin estrada ya se comienzan a amorturar este tipo de desechos las estructuras dañadas producto del fuego y eso va a ser retirado dentro de los próximos minutos una vez que ya comiencen a llegar camiones municipales que van a apoyar en estas labores muchas gracias Guillermo estaremos contigo más adelante vamos a tomar contacto ahora con Max Frick que está en Agua Santa un sector donde también se ha visto bastante afectado algunas casas cierto por estos incendios y ver qué es lo que está pasando ahí a esta hora Max si es que hay algún foco activo si es que las personas están tal vez sacando sus cosas retirando descombros tal como nos mostraba Guillermo en otro sector buen día hola Mane muy buenos días si acá el sector de Navarro que es un sector que resultó muy afectado por este voraz incendio tiene algunas familias que han retornado y otras que no este sector por ejemplo es un lugar en el cual la casa quedó absolutamente destruida y hasta este lugar no han llegado los habitantes hemos visto en otras propiedades que si de a poco la gente ha vuelto hay algunos que incluso pasaron toda la noche en este sector temiendo por algún tipo de saqueo lo cierto es que de a poco nosotros vemos que viene llegando personal de la CONAF por ejemplo para controlar un foco que todavía estaría activo que es en la parte baja de Agua Santa que es hacia donde están yendo esos brigadistas que nos muestra Pedro Fica y nos va a dar una imagen que es bastante impactante que es la imagen de la ladera de este cerro la cual resultó absolutamente destruida había personas acá que nos comentaron muy temprano que la verdad existe una suerte de discriminación con respecto a que acá se acumula basura que hay mucha vegetación que ha crecido como maleza pero ellos nos decían que ellos tenían completamente desmalezado este sector y lo único que mantenían eran árboles frutales evidentemente por un tema de sombra por un tema también visual y que eso evidentemente claro lamentablemente el fuego acá llegó desde arriba entonces esos fueron los lugares que partieron y que fueron tomando las llamas si con Pedro podemos avanzar un poquito más vamos a poder ver que hacia abajo de esta ladera del cerro hay humo blanco lo que da un buen indicio podría significar que los focos que estaban activos durante la mañana ya han sido controlados por parte de voluntarios de bomberos y estos brigadistas de CONAF que han estado toda la noche en este sector pero el panorama es realmente desolador porque se ve toda la destrucción en sí la ladera absolutamente incendiada las casas destruidas y lo que pedía la gente acá hace muy poco que era Luis con el que conversábamos hace poco que fue la persona que mientras estaba tratando de recuperar sus especies en un acto realmente vil le estaban robando desde su auto le estaban rompiendo la ventana y estaban tratando de sacar alguna especie bueno Juan es el que está allá que Pedro nos va a mostrar con una manta todavía y lo que piden ellos básicamente no es que les traigan ni que les regalen nada sino que venga gente para ayudarles a retirar los escombros eso es lo único que piden ahora Max quería preguntarte sobre qué es lo que se sabe por parte de las autoridades a esta hora allá porque ya está de día cierto se puede ya realizar alguna especie de catastro de las personas y de los vecinos afectados qué es lo que necesitan los vecinos están conscientes que tienen que estar ahí por si en algún momento tal vez llegara personal de la municipalidad o también del ministerio de desarrollo social que sabemos por lo menos su ministro iba a viajar ahí a Viña del Mar durante esta jornada para ver cómo podían actuar de aquí en adelante con las personas que han perdido sus casas si yo creo que esa va a ser una labor de varios días porque contabilizaban acá más de 500 viviendas destruidas por lo tanto va a haber una labor social ahí seguramente de la dirección social de la municipalidad de poder ir entrevistando familia por familia todas las personas que han resultado unificadas para ver de qué forma se les puede ayudar quiénes son los que necesitan albergue urgente la mayor parte de las familias acá nos comentaban que afortunadamente tienen siempre algún familiar cerca que les pudo dar cobijo durante la noche la noche además es bastante fría acá en el sector de la costa porque evidentemente no querían pasar acá entonces se llevaban a los niños y a los adultos mayores y trataban de quedarse algunos adultos acá generalmente los padres cuidando lo poco y nada que les quedaba y tratando de esperar claro algún tipo de ayuda que hasta ahora no ha llegado vamos a ver si podemos conversar con algunas personas que están por acá a ver si son de estos terrenos se han venido a ver se han venido a ayudar hola qué tal cómo están muy buenos días estamos en vivo para Chile Edición Noticias ustedes viven acá en el sector yo qué pasó con su casa señora cómo está buenos días buenos días mi casa está intacta pero nos salvamos de de milagro acá hay una situación que es muy particular hay casas que resultaron absolutamente destruidas y otras que están al lado están intactas cómo fue eso ayer cómo se explica que algunas casas hayan sido arrasadas por el fuego y otras se salvaran mira no se sabría explicar yo creo que fue el viento puede haber sido porque yo estaba en mi trabajo cuando me avisaron y llegué aquí a las 8 y ya era un infierno era un infierno tuvo que evacuar inmediatamente al tiro al tiro con lo opuesto y después volvió y vio que su casa estaba en pie o sea usted no sabía si su casa se había quemado no nosotros estábamos mirando de arriba porque el carabineros nos sacó a todos hacia arriba y de arriba veíamos pero la verdad es que las llamas eran tan grandes que uno pensaba que era nuestra casa ¿me entiende? y explotaba esa sensación cuando llega y ve su casa horrible horrible todavía ando con la ropa de trabajo puesta no tengo luz nada no hay agua pero por lo menos tengo mi casa intacta ¿hace cuánto vive usted acá? hace como 14 años nunca había habido un incendio decían desde los años 60 que no había un incendio que afectaba así esta forma de viña del mar pero este sector no este sector no porque por la parte del otro lado hacia Valparaíso si hay hay incendios grandes pero este sector siempre se había y detrás de la rona que es común siempre se quema detrás de la rona que hay sectores de basurales sí sí están las tomas más atrás acá lo que destacaban los residentes de este sector que ustedes siempre mantenían muy limpias las laderas sin maleza sin basura eso contribuyó tal vez a las casas que se salvaron y se salvaron sí es que claro es que esta parte de acá el fuego arrasó por la quebrada subió por la quebrada había pasado a la parte de allá y después se devolvió hacia la quebrada hacia arriba había un vecino más allá que de manera inescrupulosa mientras estaba tratando de salvar su casa le rompieron un vidrio un auto le robaron una actitud muy mala de nosotros los chilenos después lo que pasó de que anoche esta calle era intransitable porque nosotros tratábamos de bajar a las casas no podíamos mucha gente mucha gente y mucho vehículo que vino a mirar y eso entorpeció toda la labor de carabineros entonces eso digo yo con qué la gente que venía a cooperar a ayudar a apagar el fuego no, no sé a mirar el morbo no sé a mirar cómo nos quemábamos ¿me entiendes? entonces se llenó de vehículos ambas veredas no permitía tampoco evacuar ni permitía el ingreso y uno no podía sacar nada porque decía les ayudo pero con qué fin claro usted no sabía si le iban a robar justamente 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 gracias a Dios mi casa no salió afectada pero como te digo me salvé de milagro me salvé de milagro le agradecemos mucho por su nombre gracias Estrella Leiva Francisco Leiva Estrella y Francisco testimonios de personas que tuvieron suerte entre comillas Mane, Pato que sus casas permanecieron en pie a diferencia de estas personas que lo perdieron todo acá que resultaron damnificados y que probablemente les va a costar mucho 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 volver a levantarse para suerte ellos lo que agradecen es estar vivos que todas las personas estén bien que no hayan mayormente personas lesionadas de gravedad en este sector y que finalmente no se registraron víctimas fatales que es siempre lo que más se lamenten estas tragedias exacto y va a ser muy importante también el trabajo que las autoridades hagan de aquí en adelante ya sea el Ministerio de Desarrollo Social o algún departamento de la Municipalidad de Viña del Mar para hacer un catastro y ver qué es lo que falta y por dónde empezar para poder ayudar a estas familias muchas gracias Max que tengas buen día y vamos al Palacio de la Moneda donde ya se encuentra nuestro compañero Antonio Ruiz Antonio ya ha llegado el presidente Gabriel Boric se encuentra en la Casa de Gobierno buen día ¿cómo están? muy buenos días y el mandatario está aquí en el Palacio de Gobierno de hecho hace algunos instantes fue posible verlo ahí se asomó por una ventana vistiendo allí de ropa informal podríamos decir de trabajo en una noche que ha sido larga aquí en la sede de gobierno con una serie de reuniones él ha recibido los reportes que le han entregado las autoridades se constituyó ahí una reunión con la Ministra del Interior Carolina Toa que les cuento a esta hora de la mañana ya va rumbo a la ciudad de Viña del Mar por tierra entendemos vía carretera también el mandatario recibió ahí el reporte del subsecretario del Interior Manuel Monsalve todo esto en horas de la madrugada pasadas las 3 de la mañana cuando el presidente de la República Gabriel Boric ya recibía los primeros reportes está la imagen allí más reciente del presidente Gabriel Boric lo ven ustedes allí asomándose por una de los ventanales de los balcones que dan aquí hacia el patio de los cañones esto fue hace un ratito nada más hace instantes la imagen más reciente del presidente Gabriel Boric como les comentaba vistiendo allí una polera negra el mandatario hablando por teléfono recibiendo las series de informaciones respecto de este estado también de excepción constitucional de catástrofe que decretó lo compartió también esta información a través de Twitter durante la madrugada y claro el mandatario ha estado recibiendo las informaciones y también tomando decisiones en torno al despliegue por ejemplo de las autoridades ya está dicho la ministra del interior y seguridad pública va rumbo a la ciudad de Viña del Mar marcando también el énfasis del despliegue por parte del ejecutivo que a esta hora radica principalmente en el ministerio del interior con el reporte las 500 casas afectadas y también lamentablemente la víctima fatal si los escucho si bueno mientras escuchamos acá tu reporte estamos con imágenes en vivo desde Viña del Mar en donde estamos viendo ya el actuar de algunos helicópteros arrojando agua en estos valdes yo quería aprovechar además de consultarte con respecto al subsecretario Manuel Monsalve él había llegado durante esta mañana al palacio ¿no? a palacio y ahora él se ha trasladado a la ONEMI si se ha trasladado a la ONEMI la verdad que el despliegue por ahora del ejecutivo a primera hora de la mañana está en dos ejes podríamos decir rumbo a la ONEMI el subsecretario del interior Manuel Monsalve quien es el encargado ahí de recibir toda la información más técnica para poder trasladarla al presidente de la república también a la ministra del interior quien por decisión del presidente se traslada a la ciudad de Viña del Mar en conjunto va a estar allí también con el ministro de desarrollo social Giorgio Jackson y también el ministerio de agricultura en la vocería que hubo durante la madrugada allí se estableció que ese iba a ser el equipo que se iba a constituir presencialmente en la ciudad de Viña del Mar muy atentos quedamos si existe un despliegue allí presencial también del presidente de la república Gabriel Boric pero como ven ustedes en la imagen que compartíamos reciente el mandatario permanece aquí en la sede de gobierno bien muchas gracias Antonio lo que estamos viendo a esta hora en imágenes es uno de los sectores más afectados de Viña del Mar con respecto a estos incendios forestales y donde hace algunos segundos estábamos viendo como los helicópteros ya estaban operando en este lugar para controlar los focos que siguen activos lo más rápido posible porque es muy importante que esto se logre controlar durante la mañana antes que las condiciones del tiempo cambien en cuanto al viento que se esperan vientos de alta velocidad en la tarde y también altas temperaturas entonces todo tiene que estar muy bien controlado antes que esto ocurra este es el momento para poder ya contener y ojalá extinguir este incendio forestal hay que evitar los rebrotes y es por eso muy importante este recurso con el que se cuenta que son estos helicópteros que ya habían realizado un sobrevuelo y ahora ya están arrojando agua en algunos puntos según así ya se ha determinado hay una reunión nada más que ya se va a llevar adelante en algunos minutos más donde se van a tomar seguramente algunas decisiones comenzamos a cerrar esta edición con esta imagen nos despedimos muchas gracias por acompañarnos sigan nuestra sintonía que tengamos un fin de semana bueno buen día chau 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 chau